Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá Yo, llegaron los que faltaron T.O.G. Yabak, yabak, yabak Mátale serio Oh man Just don't watch me this road girl Ahora yo te explico por qué me alejé Mi movimiento te envolvía Y tu corazón duro la día Original dulce como la canela ¿Sabes? Soy la arena que te hierve en la vena Ven acá llegas también El cívico junto a T.O.G.